El Grupo de Cuarenta Quien lideró el descenso de los 12 principales cristales arturianos en la Tierra Réplica del cristal madre del planeta Arturus Conoce sobre el programa Ciudades de Luz y Reservas Oceánicas Para la recuperación del ecosistema Limpieza de residuos y basuras atómicas en los océanos y globo terráqueo Elevación de conciencia en tu barrio, en tu ciudad Aplicando la avanzada tecnología que los seres arturianos nos comparten Es hora de recordar las palabras del Jefe Águila Blanca Todos mis actos son sagrados Todas mis palabras son sagradas Vosotros no hacéis parte de la Tierra Vosotros sois la Tierra Saludos, soy el Jefe Águila Blanca La meditación que vamos a realizar en este momento utiliza técnicas de biorelatividad O técnicas de comunicación con la Madre Tierra, con el espíritu de la Tierra Gaya Esta meditación puede ser cambiada y dirigida a las zonas O con el nombre específico de los volcanes que puedan estar en actividad Simplemente reemplazas el nombre al volcán que corresponda Y puedes dirigirlo a la zona que en ese momento esté en conflicto Gracias por compartir Cerramos nuestros ojos físicos Para activar nuestra visión interna Y simplemente llevando toda la atención a nuestra respiración Entramos en un proceso de relajación profunda A medida que vamos respirando Vamos observando también nuestro pensamiento Y cada pensamiento que no corresponda A esto que nos reúne en el día de hoy Sencillamente lo dejamos pasar Nos encontramos reunidos con el propósito de trabajar Para la zona volcánica del Nevado del Ruiz El departamento de Caldas, Tolima, Crisaralda, Quindío y Cundinamarca Sabemos que los volcanes cuando hacen erupción El elemento fuego desbordado puede llegar a hacer mucho daño en la población O incluso en la misma naturaleza El volcán Nevado del Ruiz Nos invita a que no esperemos hasta último momento Para permitir Que aquello que nos molesta Aquello que nos irrita Aquello que nos Lo consideramos como tóxico Salga de una forma Violenta y agresiva Sino que podamos Podamos nosotros ir haciendo una limpieza De pensamientos Sentimientos inarmónicos De una forma Diaria Permanente Y a medida que se vaya manifestando En lo que se llaman Los detalles Pequeñas manifestaciones Esto permite Que nosotros podamos Ir liberando Esta energía De una forma armónica Y permitiendo esa purificación Vamos a visualizar Como del centro de la tierra Se eleva En vertical Un haz de luz Una energía De luz O iris Que va subiendo Para hacer contacto Con nuestro chakra Estrella de la tierra Más o menos A 20 centímetros Abajo de la planta De los pies Observamos Como este chakra Se enciende Del color Arcoiris Y esta energía Continúa Dividiéndose En dos Para penetrar Por nuestros chakras De la planta De los pies Sentimos Como desde el corazón Mismo Del planeta tierra Va ascendiendo Esta energía Diamantina Arcoiris Va subiendo Haciendo Haciendo contacto Por la base De la columna vertebral Encendiendo Cada vértebra Una por una Va subiendo Hasta llegar Al bulbo Rarquídeo A la base De nuestra cabeza Observemos Como esta energía Empieza A viajar A través Del sistema Nervioso De cabeza A pies Inundando Esas terminales Nerviosas Recorriendo Nuestro fluido Sanguíneo Envolviendo Cada célula Cada tejido Cada órgano De nuestro cuerpo Físico Y extendiéndose A nuestro cuerpo Mental Y emocional Nos damos Unos instantes Para que En forma telepática Podamos comunicarnos Con la madre tierra Enviando pensamientos De agradecimiento De amor Y solicitando Su presencia Y su ayuda En esta meditación Suavemente dirigimos La atención Ahora al centro De nuestro corazón Visualizamos Como un haz De luz dorado Empieza a subir Por nuestra garganta Tercer ojo Chakra corona O parte superior De la cabeza Y empieza A viajar A través Del espacio Sideral Para hacer Contacto Con el sol Central De la galaxia La fuente De energía Más pura De toda la galaxia En instantes Estamos allí Anclando nuestra energía Con estas conciencias Y humanidades Solares Visualicemos Imaginemos Sentamos Como de regreso Empiezan a viajar Códigos Solares Que renuevan Nuestro ADN Solares Simplemente Nos damos El permiso De recibir Esta energía Fotónica Y lo hacemos Por la parte Superior De nuestra Cabeza O séptimo Chakra Al ingresar Al ingresar Por nuestra Cabeza Se mezcla Con la Energía De la Tierra Ahora Es una Luz Diamantina Arcoiris Con visos Dorados Que viajan Por nuestro Sistema Nervioso Sistema Sanguíneo Que envuelve Cada una De las células De nuestro Cuerpo Físico Y se Extiende A nuestro Campo Mental Y Emocional Para recibir De una Mejor Manera Todas Las energías Que provienen De las Altas Esferas Dimensionales Vamos a Crear Nuestro Huevo Cósmico Dorado Y lo Vamos a Hacer Visualizando Una Esfera Dorada Que sale Del Centro De Nuestro Pecho Esta Esfera Dorada Flota Enfrente De nuestro Pecho Y con Cada Respiración Va Aumentando De tamaño Cada Vez Más Cada Vez Más Cada Vez Más En este Momento Te vas A visualizar En el Centro De esta Esfera Y vas A ver Cómo Va A empezar A moverse De izquierda A derecha Primero Lo hace Muy Suavemente Pero Va Aumentando Su Velocidad A medida Que va Aumentando Su Velocidad Va Tomando La Forma Del Huevo Cósmico Dorado Ahora Ya Hemos Creado Esta Estructura Energética Que Nos Eleva Aún Más La Frecuencia Demos Demos La Orden A Nuestra Aura Para Que Tome La Forma Del Huevo Cósmico Dorado Ahora Simplemente Decimos Ordeno A mi Aura Que Tome La Forma Del Huevo Cósmico Dorado Desde Nuestro Ser De Quinta Dimensión Vamos A Hacer Un Llamado A Los Hermanos Arturianos Para Lo Cual Pedimos A Nuestro Ser De Quinta Dimensión Que Se Haga Cargo De Nuestros Vehículos Inferiores El Ser De Quinta Dimensión Ahora Está A Cargo De Nuestros Vehículos Inferiores Y Se Dirige A La Conciencia Arturiana Llamando A La Nave Nodriza Atena Invocamos La Presencia De La Nave Arturiana Atena Solicitamos La Ayuda De Juliano De Los Arturianos Y De Los Maestros Del Triángulo Sagrado Que Quieran Acompañarnos En Esta Meditación Solicitamos A Juliano Que Posicione La Nave Nodriza Sobre La Zona Del Volcán Del Nevado Del Ruiz El Departamento De Caldas Tolima Risaralda Quindío Y Cundinamarca Vamos A Solicitar A La Nave Arturiana Que Haga Descender Un Gran Corredor De Luz Que Cubra Esta Zona Visualizamos Como Se Abren Sus Compuertas Y Empieza A Descender Esta Energía De Color Blanco Azulado Va Descendiendo Llega La Tierra Y Empieza A Descender Cada Vez En Capas Más Profundas Sostenemos La Energía Visualizamos Que Va Descendiendo Hasta Que Hace Contacto Con El Núcleo Planetario Vamos Vamos a Visualizar Como Desde El Núcleo Planetario Empieza A Ascender A Través De Ese Corredor De Luz También Luz Diamantina Arcoiris Que Cubre Toda La Zona Esta Energía Luz Diamantina Arcoiris Estará Trabajando En La Zona Durante La Meditación Inicialmente Antes De Armonizar La Energía Del Volcán Vamos A Ir A La Cámara De Harmonización Para Armonizar Nuestro Juego Desbordado Aquella Energía De Ira Celos Rabia Odio Resentimiento Vamos A Ir A Trabajar Sobre Estos Elementos En Una Integración Dirigiendo Nos A La Cámara De Harmonización De La Nave Atena Saludos Soy Juliano Somos Los Arturianos Estamos Hoy De Nuevo Aquí Con Todos Ustedes En Este Proceso De Ascensión En El Que Se Ven En Vuelto Para Darles Las Técnicas Las Informaciones Y Cómo Resolver Las Dudas Que En Estos Momentos Están Llenando Sus Mentes O Sus Corazones Es Imprescindible Que En Este Momento Ustedes Manifiesten La Luz Que Son Esa Luz Que Está Dentro De Cada Uno De Ustedes Esa Esa Luz Que Ustedes Son Pero Que No Reflejan Muchas Veces Y Es Que Ustedes Que Ahora Se Ven En 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 Este Proceso De Ascensión No Entienden Que Hay Momentos En Que Ustedes Mismos No Pueden Irradiar La Luz Porque En Muchas Partes De Sus Cuerpos O De Sus Campos Energéticos Están Viviendo En Un Estado De Petrificación Y En Este Estado No Permite Replejar Absorber E Irradiar La Luz Que Ustedes Tienen Dentro Y La Luz Que Ustedes Reciben Desde Afuera Desde Hace Poco Más De Un Mes Se Ha Abierto Una Puerta Que Está Generando Una Energía Muy Pura Que Viene Directamente Del Gran Sol Central De La Galaxia Y Esta Energía Pura Es Para Que Ustedes Despetrifiquen Sus Densidades Es Para Que Ustedes Expandan Su Coeficiente De Luz Es Para Que Ustedes Empiecen A Entender Que En Cada Uno De Sus Corazones De Sus Almas Y De Sus Mentes Hay Una Zona Cristalizada Que Emiten Luz Y Hay Zonas Petrificadas Que No Dejen De Emitir No La Dejan Emitir Ni Recibir Esa Luz Esas Zonas Son Ahora Removidas Con Estas Energías Puras Que Están Llegando Y Como La Asumen Ustedes Con Ansiedad Con Nerviosismo Con Tristeza Con Agresividad Con Donde Tienen Que Empezar A Trabajar A Partir De Este Momento Lo Que Ustedes Han Petrificado Por Su Falta De Conciencia Por Su Falta De Amor Por Su Falta De Entrega Por Su Falta De Servicio Ahora Deben Cristalizarlo A Través De La Luz Deben Llegar A La Luz Y A Equilibrar Sus Campos Electromagnéticos Y Sus Cuerpos Inferiores Manifestando Esa Luz Que Son En Estado De Cristalización Deben Tener En Cuenta Que Cuando Dos Haces De Luz Se Encuentran No Luchan Entre Sí No Se Interfieren No Retienen Su Luz Se Mezclan Y Al Mezclarse Crecen Y Ninguno Pierde Su Identidad Se Cruzan Y Continúan Siendo El Mismo As De Luz Cuando Dos Piedras Chocan Entre Ellas Se Produce Un Rebote Las Dos Son Separadas Del Camino Y Las Dos Pueden Sufrir De Formaciones Por Su Dureza Por Su Fuerza Por Su Rigidez Cuando Ustedes Están En Estado De Piedra Cuando Su Corazón Es Una Piedra Dura Y Rompible Entran Paso Paso En Rigidez Y Esa Rigidez Hace Que Lentamente No Puedan Emitir Su Luz Hacia Fuera Ni Puedan Recibir La Luz De Fuera Hacia Adentro En Este Momento Deben Lentamente Desprogramar Todo Lo Que Ustedes Han Endurecido En Sus Campos Electromagnéticos Es Momento De Aprovechar Esa Luz Es Momento De Ser Conscientes De Las Partes De Su Ser Que Aún Están Petrificadas Y Ahí Deben Cristalizar Y Dejar Que La Luz Les Atraviese Porque En Este Momento En Que Energías Tan Puras Están Llegando Es El Momento En Que Ustedes Pueden Hacer Este Gran Trabajo Que Es Irradiar La Luz El Gran Trabajo No Es Absorber La Luz El Gran Trabajo Es Cristalizar La Luz Y Dejar Que Les Atraviese Paso A Paso Como Si Fuera Un Cristal De Cuarzo Transparente Totalmente Transparente Sin Ninguna Opacidad Este Es El Momento En Que Ustedes Están Viviendo Ahora Por Eso Ahora Y Porque Estas Energías Que Chocan Contra El Planeta Cada Vez Serán Más Potentes Permítanme Llevarles Con Ustedes A La Nave Arturiana Que Hay Justo Encima De Esta Sala Esta Es Una Nave De Reajuste Visualicen Como Un Tubo De Luz Un Gran Foco De Luz Ahora Blanco Azulado Va Cayendo Desde Esa Nave Encima De Cada Uno De Ustedes Envolviéndolos En Luz Blanca Azulada Respiren Profundamente Y Sientan Como Esa Luz Blanca Azulada Va Haciendo Que Lentamente Ustedes Vayan Perdiendo Peso Que Sus Campos Electromagnéticos Lentamente Sean Más Ligeros Siéntanse Atraídos Ahora Dejen Su Cuerpo Físico En Piloto Automático Y Sientan Como A Través De Ese Foco De Energía Que Ha Sido Enviado A Cada Uno De Ustedes Y Que Desciende De La Nave Van Siendo Ascendidos Hacia Arriba Van Siendo Absorbidos En Dirección A Esta Nave Que Está Justo Encima De Ustedes Ahora A Través De Este Foco Blanco Azulado Van Atravesando La Plataforma De La Nave Y Van Llegando Lentamente A Una Plataforma Transparente En El Centro De Una Sala Es La Sala De La Armonía Aquí Vamos A Enseñarles El Día De Hoy Cómo Armonizar Sus Campos Electromagnéticos Y Sus Cuerpos Inferiores Para Que Puedan Empezar El Día Despetrificando Sus Zonas Oscuras Para Que Puedan Paso A Paso No Perder Su Armonía Interior Y No Dejar Que Vuestro Entorno Perjudique Y Merme Esa Armonía Y Esa Paz Interna Ahora Siéntense En el Centro De Esta Sala Hay Una Plataforma De Color Transparente Totalmente Circular Se Sientan Allí En La Posición De Loto En Este Momento Unas Espirales De Color Magenta Empiezan A Descender Del Techo De La Sala Recuerden Que Están En La Nave Arturiana Dentro De La Sala De Armonía Una Espiral Magenta Ahora Va Descendiendo Encima De Ustedes Y Los Va Envolviendo De Izquierda A Derecha Sientan Esta Energía Ahora Durante Unos Momentos Ahora Esta Energía Magenta Que Les Envuelve A Todos Empieza Paso A Paso A Crear Una Pirámide De Cuatro Lados Y Ustedes Se Encuentran Justo Dentro De Esta Pirámide Es Una Pirámide De Luz Es Un Holograma De Luz De Color Magenta Que Ahora Vibra Justo Encima De Ustedes Ustedes Se Encuentran Dentro De Esta Pirámide Magenta Ahora Siguen Conectados A Través Del Corredor Dorado Con El Gran Sol Central Y Con El Sol Central De La Madre Tierra Y Aquí En La Sala De La Armonía Ahora Están Dentro De La Cámara De Reajuste En Esa Pirámide De Color Magenta Sientan Esa Frecuencia Dentro De La Pirámide Magenta Y Sientan Como Esa Energía Está Elevando La Frecuencia Del Campo Mental Y Emocional No Para Que Estén Mejor Sino Para Que Vean Y Tomen Conciencia De Los Lugares Donde Aún No Se Manifiesta La Luz Respiren Profundamente Y Sientan Esta Energía Ahora En Sus Cuerpos Mental Y Emocional Y Dejen Que La Luz Magenta Atraviese Sus Cuerpos Y Los Alimente Los Eleve En Frecuencia Al Máximo Que Ustedes Y Sus Conciencias Puedan Permitir Es Es Importante Que Ustedes Estén Más Allá De La Crítica Del Juicio Es Tan Importante Que Ustedes Deberían De Hacer Este Trabajo Que Aquí Les Mostramos Cada Día Para Elevar Guardar Y Evitar Bajar La Frecuencia Sientan Ahora Esta Pirámide Magenta Cómo Se Eleva Cómo Eleva Su Frecuencia Al Máximo De Su Potencia En Este Momento Están Recibiendo Toda La Harmonización Que Aquí Es Posible Hacer Con Cada Una De Sus Almas Y Sus Conciencias Sientan Cómo Se Expanden Estos Cuerpos Ahora Y Dejen Que Ellos Se Expandan Respiren Profundamente Y Lentamente Visualicen Cómo Lentamente Esta Pirámide De Color Magenta Va Desapareciendo Empieza Ahora A Descender Una Espiral De Color Dorado Que Empieza A Llenar La Sala De Harmonía Ahora Recuerden Que Se Encuentran En El Centro Dentro De Una Esfera O De Una Circunferencia De Color Transparente Ahora Esa Energía Dorada Va Descendiendo Y Les Va Envolviendo De Izquierda A Derecha Sientan Esa Energía En Este Momento Impregnándose En Todo Su Ser Llénense De Esta Energía De Color Dorado Sientan Como Paso A Paso Va Apareciendo Una Pirámide De Color Dorado Es Una Pirámide De Luz Es Un Holograma Que Libra En Una Frecuencia Muy Alta Están Ustedes Ahora Dentro De La Pirámide Dorada Sientan Como Esta Frecuencia Impacta Directamente Su Sexto Chakra El Sexto Chakra Tercer Ojo Empieza A Vibrar Como Si Fuera Un Corazón Expandiendo Su Conciencia Ahora Tras Este Reajuste Mental Y Emocional Esta Cámara Dorada En Forma De Pirámide Les Permite Expandir Su Conciencia Y Elevar Su Discernimiento Desde Ahí Ustedes Podrán Empezar A Discernir Cuáles Son Sus Zonas De Luz Y Cuáles Son Sus Zonas Petrificadas Desde Esa Pirámide Holográfica De Luz Ustedes Podrán Discernir Cuáles Son Las Zonas De Luz De Los Seres De Su Entorno Y Cuáles Son Las Zonas Petrificadas No Para Juzgarlas Sino Para Comprender Por Que Se Expresan Y Manifiestan De Esa Forma Ahora Eleven Su Frecuencia Y En Esta Cámara Del Discernimiento Visualicen El Por Que Ustedes Tienen Esos Problemas En Su Entorno Y Que Es Lo Que Pueden Ofrecer A Cambio Esta Cámara Holográfica De Discernimiento Permita Que Con Esta Luz Dorada Les De La Frecuencia Para Que Ustedes Lleguen A Las Respuestas Respire Profundamente Aliméntese De Esa Luz Dorada Las Energías Que Están Llegando Ahora En Su Planeta Son Tan Elevadas Que El Trabajo Dentro De Esta Pirámide Puede Ser Muy Efectivo Porque Ustedes Pueden Elevar Su Conciencia De Momento En Momento Con Una Rapidez Superior Y Expresar Esa Sabiduría Hacia Los Demás Cada Vez Con Mayor Rapidez Ahora La Pirámide De Luz Dorada Desaparece Y En Esta Sala De Armonía Aparecen Unas Espirales De Color Verde Esmeralda Muy Brillantes Que Les Empieza A Envolver De Izquierda A Derecha Cada Vez Con Mayor Rapidez Déjense Envolver Por Estas Espirales Verde Esmeralda Una Vez Esta Espiral Verde Esmeralda Les Ha Rodeado Por Completo Se Transforma En Una Pirámide Verde Esmeralda Una Imagen Holográfica De Luz En La Que Ustedes Están En Su Interior Sientan La Vibración Y La Frecuencia Y Como El Sonido Y La Frecuencia De Esta Pirámide Holográfica Empiezan A Expandir Su Cuarto Chakra Sientan Como Esta Energía Verde Esmeralda Empieza A Hacer Vibrar Y Expandir El Cuarto Chakra En Este Momento Dentro De Esta Pirámide Verde Esmeralda Tienen Que Entender Que No Por Leer Más Libros Ni Por Hacer Más Seminarios Ni Por Absorber Todos Los Conocimientos Del Mundo Van Van A Manifestar Más Amor Tomen Conciencia De Que Todo Lo Que Hagan Todo Lo Que Expresen Todo Lo Que Sientan Tienen Que Integrarlo En El Amor Por Muchas Cosas Que Hagan Por Mucho De Que Ustedes Sepan Si Ustedes No Integran Ese Amor Ese Conocimiento A Través Del Corazón Todo Lo Que Saben Es Estéril Y No Amplía Su Cociente De Luz Por Eso Están Ahora En La Cámara De La Manifestación Absorban Ese Color Verde Esmeralda Que Está Vibrando La Verdad Está Vibrando En Su Chakra Corazón Para Que Se Manifieste Todo Lo Que Son Sin Preocuparse De Lo Que Los Demás Puedan Pensar De Ustedes Déjense Envolver Por Esta Pirámide Por Esta Tercera Pirámide De Luz En Esta Cámara Que Es La Cámara De La Manifestación Y Allí Se Les Dará Cómo Deben Reaccionar Cómo Deben Actuar Cómo Su Energía Su Conciencia Y Su Alma Deben Manifestarse Para Ser La Luz Que Son Y Para Expandir Su Luz Cada Vez Con Mayor Fuerza Aliméntense De Esta Pirámide Holográfica De Luz Verde Esmeralda Y Dejen Que Su Cuarto Chakra Se Expanda Y Se Alimente Una vez Han Reajustado Sus Campos Inferiores Sus Campos Electromagnéticos Esta Pirámide Verde Esmeralda Va Desapareciendo Ahora Empiezan A caer Unas Espirales Azules De Un Azul Muy Brillante Que Empiezan A girar De Izquierda A Derecha Envolviéndolos En el Centro De Esta Sala De Armonía Dejamos Que Esta Energía Nos Envuelva Paso A Paso De Izquierda A Derecha Lentamente Deben Saber Que Este Campo Electromagnético De La Tierra Va Variando Día A Día Por Lo Tanto Si Ustedes Hacen Este Trabajo A Diario Irán Reajustándose Conforme Se Reajusta La Tierra Ahora Vamos Sintiendo Como Esta Energía Lentamente Nos Va Envolviendo Y La Vibración Actual Del Planeta Está Ahora En Esa Pirámide Azul Brillante En La Que Estamos En Su Interior Y Empieza A Expandir Nuestro Tercer Chakra Nuestro Chakra Del Poder Nuestro Chakra De La Autoestima Ahora Dejamos Que Esta Luz Azul Brillante Expanda Este Chakra Y Nos Conectamos Con La Frecuencia De La Madre Tierra En Silencio Es La Cámara De Reajuste Con La Tierra Con Nuestro Planeta En Este Punto Les voy a dar una información importantísima para que ustedes sepan, entiendan y comprendan Lo importante que es conectarse con la madre tierra, las energías que bajan puras del sol central de la galaxia están entrando en la tierra, los seres intraterrenos están enraizando esta energía, la están recibiendo y recolocando de la forma menos agresiva para el planeta y para todos sus reinos, pero necesitan de la humanidad para que puedan armonizar de la humanidad, para que puedan armonizar de una forma más suave las energías que van llegando tan potentes del gran sol central de la galaxia, por eso quiero que sepan hoy, que cada meditación que ustedes hacen, cada corredor que tiran hacia el centro de la tierra, cada corredor que hacen que ustedes se unan con el núcleo de la tierra, están haciendo que las energías que bajan puras tengan ese corredor de luz para atravesar la tierra. Por eso, recuerden, cada vez que hagan un corredor de luz, están permitiendo que la tierra absorba las energías del gran sol central de una forma más serena, más tranquila, menos agresiva y más equilibrada. Recuérdenlo. Ahora que estamos dentro de la pirámide azul que nos conecta directamente con el campo electromagnético de la tierra, vamos a realizar el trabajo de biorelatividad o sanación planetaria. Saludos, soy Juliano, somos los Arturianos. He mencionado que nuestro gran planeta Júpiter es el que interactúa específicamente con la fuerza del gran atractor y está tirando y empujando hacia la evolución, hacia la iluminación espiritual superior, a lo largo de la galaxia. Esta es una fuerza general para aquellos que están buscando, para los que están buscando la fuerza y la atracción hacia una conciencia superior, la fuerza y la atracción hacia la evolución superior. Desde vuestras mentes, alinearos con la fuerza de atracción del gran atractor Júpiter, que está tirando desde cualquier parte de esta galaxia y de cualquier parte del sistema solar hacia su evolución más elevada y que está representado por este gran planeta Júpiter. Ahora, vamos a visualizar a Júpiter alineado con el volcán del Nevado del Ruiz, con el departamento de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, el departamento de Cundinamarca y Colombia en general. Visualizamos que este alineamiento con Júpiter y la fuerza del gran atractor tiene una influencia hacia la conciencia superior, hacia la energía superior, hacia la evolución espiritual superior. Específicamente invocamos de nuevo a este campo de fuerza que está en alineamiento con el volcán del Nevado del Ruiz, el departamento de Caldas, Tolima, Risaralda, Indío y departamento de Cundinamarca en Colombia. Visualizamos que esta zona empieza a ser reestablecida para el más alto bien. El gran atractor es un campo de fuerza que está aproximadamente a 250 millones de años luz del centro de la galaxia y de la Tierra, que impulsa hacia una conciencia superior, impulsa hacia la iluminación espiritual superior, y esto se descarga y se representa específicamente en Júpiter. Ahora, Júpiter está específicamente alineado con el volcán del Nevado del Ruiz. Visualizadlo lo mejor que podáis. Haced esta conexión y visualizadla. Vamos ahora a utilizar esta afirmación. Que las fuerzas superiores atraigan y muevan a la evolución espiritual superior. Entramos en una meditación aún más profunda. Nos focalizamos en el alineamiento y esta poderosa afirmación. Que la fuerza de atracción llegue a través de Júpiter y mueva el volcán del Nevado del Ruiz. El Departamento de Caldas, Tolima, Rizaralda, Quindío, Cundinamarca y Colombia en general, la mueva hacia la evolución espiritual superior. Y esta será una visualización en la que las fuerzas de atracción estén elevando y moviendo a todas las personas hacia la espiritualidad superior. Estaremos en silencio mientras meditamos este alineamiento y pensamiento. Mientras os estáis focalizando en este pensamiento al mismo tiempo, permitid que el campo unificado de la fuerza de energía de atracción llegue a Daya. Así, como que nosotros reconocemos a Gaya como un planeta que sostiene vida, también visualizad que Gaya está recibiendo esta energía y que se puede mover hacia una iluminación espiritual planetaria superior. Porque Gaya también puede emerger y evolucionar hacia la luz planetaria de quinta dimensión. Continuad con la meditación y ved a Gaya recibiendo también este alineamiento. Sabed que esta fuerza de atracción hacia la evolución espiritual superior existe y que se puede sentir, se puede expandir y se puede descargar en la noósfera y en el campo de energía electromagnético del volcán del Nevado del Ruiz. Las características de esta fuerza de atracción elevada se encuentran en conciencia de unidad y la conciencia holográfica de la unidad que existe por todo el universo. OM Nosotros como practicantes de biorelatividad, al sostener esta energía de unidad somos capaces de interactuar con el espíritu de Gaya e invocamos a Gaya para que lleve equilibrio al volcán del Nevado del Ruiz de manera que todos los terremotos sean menores y se solucione la situación con rapidez que descienda el nivel sísmico en la zona y que se manifieste ahora que las placas estén equilibradas en armonía y en calma que la gran fuerza de atracción que empuja y jala a las galaxias en diferentes direcciones del cristal etérico del volcán Poas combinada la energía con el sol central cree un campo de energía pulsante que vibre a través del planeta y sea distribuida a través de sus líneas meridianas ayudando a traer y descargar la energía bloqueada en los canales de la tierra como el círculo del anillo de fuego ayudando a balancear y realinear las corrientes oceánicas patrones climáticos placas tectónicas de la tierra y principalmente todo el sistema volcánico cuando hay atracción espiritual superior hacia el pensamiento iluminado el pensamiento de unidad entonces aumenta vuestra capacidad de interactuar e influenciar los patrones climáticos terremotos, volcanes ahora sentir esa gran fuerza de atracción a nivel individual sentir la atracción dentro de vosotros y en vuestro chakra corona hacia una evolución espiritual superior porque vosotros como sanadores planetarios como sanadores planetarios también experimentáis ese tirón electromagnético hacia la evolución espiritual superior a nivel individual saber que es una energía electromagnética de forma que todas las personas en Colombia sienten en este momento sienten en este momento este tirón electromagnético hacia la espiritualidad superior en su chakra corona esto incluye a todos los líderes estén donde estén porque nosotros seguimos proclamando que todos estamos en unidad en este planeta que estamos dedicados a la evolución espiritual superior y mientras nos encontramos en este bello alineamiento visualizar la imagen del homo omega del hombre mujer omega representado en el siguiente estadio evolutivo de quinta dimensión desde el homo sapiens al homo omega yo, Juliano proyecto la imagen del homo omega directamente sobre Colombia en alineamiento con el tirón electromagnético de la fuerza del gran atractor que pasa por Júpiter y veo al nuevo humano al homo omega lo que es hermoso es que ahora vosotros os estáis transformando en el homo omega es una transformación una transformación y una transmutación espiritual luz de homo omega los poderes de transmutación de nuestra meditación están acelerados por ese alineamiento poderoso ahora integrad estos pensamientos y este alineamiento en vuestra conciencia mientras regresáis a vuestro estado despierto visualizamos como la pirámide de color azul desaparece nos levantamos de la posición de meditación en la que nos encontrábamos en la cámara de armonización y nos vamos a dirigir a nuestros cuerpos físicos a través de ese corredor de luz que nos conecta de la nave a nuestro cuerpo físico a la cuenta de tres regresamos al cuerpo físico y flotamos sobre él a dos metros aproximadamente de nuestra cabeza uno dos tres inhala profundo ahora alinea con tu cuerpo físico acopla la energía y empiezas a ingresar con una respiración un poco más activa como si te estuvieras poniendo un guante vas ingresando y se acopla expandiéndose esta poderosa energía de atracción hacia la quinta dimensión en todo nuestro ser sintiéndonos energizados optimistas en alineamiento con la evolución espiritual que está sucediendo y seguirá sucediendo en el volcán del nevado de Luis el departamento de Caldas Tolima Rizaralda Quindío el departamento de Cundinamarca Colombia y Gaia en general soy Juliano somos los Arturianos muy bien vamos a solicitar a Juliano a su nave nodriza Atena que permanezca con ese corredor de luz de color diamantino arcoiris sobre el volcán y sobre esta zona mencionada por espacio de 72 horas cualquiera de nosotros que quiera unirse durante este tiempo a esta meditación a través de la visualización de la estabilización de la energía en el volcán puede hacerlo muchísimas gracias gracias Gracias.